Este proyecto de las tapitas, que es la idea, mandarla al hospital Garrahan, donde ellos las canjean. La fundación se encarga de recolectar las tapitas para canjearlas por equipamiento, por... hacen un montón de cosas, le ayudan a los chicos que por ahí vienen desde lejos, que no tienen por ahí para quedarse en un hotel o en algún lugar, ellos como que los acunan en su casa, la casa Garrahan, que también sería el hospedaje, a los profesionales le dan por ahí capacitaciones, un montón, lo que es catéter, aguja, todo eso, ellos con el canje que hacen del reciclado de las tapitas, ellos van comprando equipamiento, pero yo entré a la página, es un montón las cosas que ellos pueden hacer con este proyecto. O sea que el hospital tiene una fundación que cumple ese fin solidario. El hospital tiene la fundación que tiene tres programas, el programa de las tapitas, el programa del reciclado de papel y de reciclado de llaves. Con esos tres programas ellos las reciclan, la venden a empresas que por ahí se dedican a hacer, por ejemplo con las tapitas, la reciclan y hacen juguetes, macetas, palitas de basura, escobas. Entonces ellos lo venden y con ese dinero es que destinan al edificio también, las reformas que tienen que hacer, la hacen con ese dinero. El otro día estaban mostrando en la tele que en el Chaco están haciendo también una casa Garrahan, que es con la plata que se junta de los reciclados, le van mandando el dinero para construir otra casa en otra ciudad. Pero se ve cómo es que en todo el país, digamos, uno que ahora yo me estoy metiendo un poquito más en el tema, cómo en todo el país, digamos, la gente en las escuelas, los chicos juntan toneladas de tapitas. Claro, por ahí uno no se da cuenta, ¿no? Uno que no está por ahí en el tema o que no por ahí, no es que no te interese, pero por ahí no lo viste, no sabés. Pero por ahora, como es muy común, los chicos juntan las tapitas, vos ves que en los restaurantes, en los comodores se las llevan y bueno, todos para colaborar. La idea típica es en las escuelas, que lo que más sirve en las escuelas, porque los chicos, claro, se reenganchan y van llevando, llevando, y capaz que llevan una tapita cada chico, pero en el total, digamos, se juntan un montón. Yo que todavía no hice mucha publicidad, en estos dos meses que empezamos, es un montón ya la cantidad que tenemos, digamos. ¿Te decías que en esta cajita de acá arriba hay 900 tapitas? En esta de la blanca hay 900 tapitas. O sea, esas las contamos, en la otra no sé cuántas habrá, pero te digo, en dos meses... No las contaste. No, realmente no, pero en dos meses la cantidad que ya pudimos juntar. Bueno, entonces ahora es como que estoy haciendo un poco de difusión en las escuelas también, que por ahí los chicos, como que le planteo a las maestras que por aula, por ahí, se encargan de hacer una cajita o con una bolsita, y cada día por ahí la que traen la van juntando ahí, y yo después paso o me las alcanzan acá al negocio, eso no hay problema. Claro. Es algo realmente importante, que uno por ahí no lo vive, pero sí hay gente que va a Buenos Aires y no tiene dónde quedarse, y eso lleva dinero, el alojamiento. Uno no tiene problema, tus hijos por ahí no tuvieron ningún problema, pero nos ha tocado un caso de una señora que vino con el marido y el nenito, y ellos sí tuvieron que, por intermedio del Hospital Garrahan, le hicieron una operación en Santa Fe, que ellos, como sabían del programa del reciclado, fueron juntando tapitas, y cuando vieron que nosotros estábamos acá con las tapitas, me las trajeron directamente a mí para que yo las mande al Garrahan. Pero me dice que es muchas las cosas que ellos hacen, que ofrecen, por medio de esto, porque, o sea, se necesita, el dinero se necesita, tanto para construir, estaba leyendo el otro día, que están haciendo tipo una, para los más chiquitos, como una salita para los bebés, digamos. Entonces, todas esas construcciones, o todas las cosas que ellos hacen, es intermedio del dinero que recaudan con las tapitas, por eso te decía, están las tapitas, el papel y las llaves, son los tres programas, y ellos lo encaran, o sea, encaran la campaña con dos fines, el fin solidario, que es que todo el que quiera colaborar lo pueda hacer, y el fin ecológico, también, por el tema del medio ambiente, que afecta mucho, ¿viste? Aparte, juntar las tapitas no es muy complicado, cuando vas a tirar la tapita, tirás la tapita y tirás la botella, no te cuesta nada por ahí en la cocina, en un riconcito, tener un tarrito o algo, e ir guardándola, o sea, es simple por ahí. Sí. Bueno, Andrea, los que quieran colaborar, ¿cómo pueden hacer? ¿A dónde las traen? O las traen acá al negocio, en Maxi Repuesto, calle Río David Orrego, o me llaman, te doy el número, 4952921, y yo paso a retirarla, no tengo problema. O sea, no es que tengan que venir y traer una tapita, pueden juntar en un mes las tapitas que quieran o que puedan, y me las van alcanzando, yo, a medida que voy teniendo un cupo, las voy a ir mandando, digamos. No es que esto se termine el mes que viene. No, 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 por eso, porque en la escuela, en una escuela me dijeron, ah, pero pensábamos que no se juntaban más. No, le digo, viene de hace unos 6, 7 años y se sigue. Lo que pasa es que por ahí es el tema de despacharlo, enviarlo, o sea, no es que ellos vienen y lo buscan acá. Si fuéramos de Buenos Aires, por ahí sí se ocupan ellos de retirarlo, pero es el hecho de embalarlo o mandarlo y por ahí se complica un poco. Pero bueno, la idea está y yo creo que en Crespo la gente es muy solidaria. Por ahí, con una sola tapita, hacemos mucho, digamos. Seguro. Bueno, Andrea, gracias y te felicitamos por la iniciativa. Bueno, muchas gracias y espero la colaboración de todos. Gracias.